Esto es La Gaceta Entrevista, la Universidad de la Empresa, por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. La Gaceta Entrevista, conduce el periodista y comunicador de nuestra Universidad, Miguel Nogueira. Hoy vamos a hablar de maestrías, vamos a hablar de posgrados, vamos a hablar con la doctora Silvia Facal, de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Empresa. Bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Y le he dejado a la doctora Facal para que ella nos cuente cuáles son las áreas de coordinación que ella tiene a cargo estos posgrados, cuáles son concretamente esas maestrías. Así que vamos de lo general a lo particular. Perfecto. Bueno, actualmente me encuentro dirigiendo lo que es la maestría en Dirección y Administración de Empresas, que sería el equivalente a lo que comúnmente nosotros le denominamos MBA. Y junto con ello también lo que es la maestría en Marketing y Dirección Comercial. Y un posgrado de negocios que en realidad sería una titulación intermedia de lo que sería nuestra maestría en Dirección y Administración de Empresas. Nosotros tratamos siempre en estos espacios de aterrizar algunas cosas que pueden ser muy obvias para mucha gente, no tan obvias para otras. Estamos hablando de posgrados, eso ha quedado claro en la presentación. ¿Destinado a qué tipo de profesional, por ejemplo? ¿O a qué tipo de público? ¿A qué tipo de estudiante? Lo que es la maestría en Dirección y Administración de Empresas está destinado a un público muy general. Obviamente que tienen que tener carreras universitarias, un mínimo de titulación de cuatro años, pero no apuntamos como se hacía antiguamente a estudiantes de administración o de contador público. Sí, sí, un economista. Claro. No, hoy en día lo que se apuesta es a egresados universitarios que trabajen en ámbitos empresariales, cualquier tipo de ámbito empresarial. Puede ser también en lo que es la administración pública y que estén buscando las herramientas necesarias para poder tener cargos de carácter gerencial o conocer todo lo que tiene que ver con la estructura de la parte de administración. Bueno, nuestros grupos son muy heterogéneos. Tenemos médicos, igual han venido nutricionistas, odontólogos, licenciados en antropología, muchos psicólogos también, licenciados en negocios internacionales. Es muy amplio. Es muy amplio. Hay una base, sí, de una titulación universitaria, pero eso es muy amplio. ¿Duración de la carrera? La carrera tiene una duración de dos años y después hay un año más para poder hacer lo que es la tesis, aunque nosotros hemos cambiado las modalidades de tesis, acompañando un poco lo que ocurre en el exterior. Antes se hacía un plan de negocios y, claro, venían los alumnos que eran de administración y nos decían, pero de nuevo un plan de negocios, ya hemos hecho la carrera. Entonces ahí empezamos a optar por lo que es la investigación clásica a través del estudio de caso. Tuvimos muy buena recepción al respecto. Tenemos varias líneas de investigación y la mayor parte de los alumnos se apuntaron a eso. Pero nosotros también hemos visto que en otras universidades, a nivel de Estados Unidos, de Europa, de Latinoamérica, se apunta a que el alumno se integre en grupos de investigación. Y entonces nosotros le damos esa tercera opción, que se pueda integrar en un grupo de investigación consolidado y que participe de ese grupo y que después arme un paper científico y ese paper tendría que ser publicado en una revista indexada. Entonces esa sería una nueva opción. Bien, y es importante porque termina siendo una carta de presentación importante también para el alumno recibido, por decirlo de alguna manera. Son tiempos diferentes. Digo, esto creció y avanzó de tal forma. Ya estar al frente de una administración, de una empresa, no es el talenteo. No se va a enojar nadie con esto. Es decir, había mucha gente que tenía mucha capacidad de administrar, de ordenar, de generar lo que hoy tiene nombre, como por ejemplo desempeñar puestos de dirección y de tomar decisiones y de logísticas, pero esto de alguna forma normaliza, ordena. ¿Cómo lo podríamos decir? Hace todo eso y mucho más porque brinda distintas herramientas. Por ejemplo, nosotros tenemos cursos que van más allá de lo que es la simple administración. Justamente ahora para los alumnos de segundo, lo que es el taller de management, ellos van a tener un curso vinculado a lo que son las nuevas economías, todo lo que tiene que ver con las empresas B, que es algo novedoso, que no se estudian las carreras de grado, que a veces en las propias empresas no se sabe lo que es esto de las nuevas economías y que en el mundo que estamos viviendo, donde hay tantos problemas medioambientales, donde hay problemas de inclusión laboral, sobre todo ahora que estamos viviendo una época de pandemia, tenemos un grupo de empresas que apuestan justamente al cuidado del medioambiente, a incluir laboralmente a aquellas personas que tienen más dificultades y que eso también existe en nuestro país. Y entonces nosotros les brindamos a través de un taller, por ejemplo, esas herramientas para que después en las propias empresas que se trabaja puedan tomar nota de las mismas y apostar por estos cambios a nivel empresarial que se vienen dando. Sí, sí, son responsabilidades empresariales adicionales. Ahí está, porque va más allá de la responsabilidad empresarial, porque realmente estas son empresas que están comprometidas. Sí, la responsabilidad que suena como un compromiso, y eso tiene que ser una cosa implícita y formar parte de la empresa, no como una cosa adicional, hago esto para quedar bien, sino que tiene que ser parte de la empresa. Ahí está, incluso hay todo un proceso de certificación. Hace muy poquito tiempo, una compañía muy importante, no sé si puedo decir el nombre. Sí, por favor. La compañía Salus se ha convertido en una de estas empresas de triple impacto, con gran compromiso con lo que tiene que ver con el medioambiente, y después todo lo que se evalúa también. No es la única, hay muchas más que también están en ese proceso de certificación, y es un cambio de paradigma. Entonces, nosotros también queremos presentar eso, y la escuela clásica, o vamos a decir el administrador clásico, carece de todas estas herramientas. No formó parte de su formación. Ahí está. Otra cosa importante, nosotros les brindamos un taller de coaching, que nos parece que es esencial en toda empresa poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el coaching, para que las personas que trabajen ahí se sientan cómodas, si tienen algún problema lo puedan resolver. Sí, sí, instancias permanentes de diálogo con la gente, ¿no? Ahí está. Sí, sí, acá me decía el dueño de una gran cadena de supermercados, en un momento que hubo una paralización, en este caso no voy a decir el nombre, dice, todos los problemas que están teniendo ellos yo no los tengo, porque cada 10 días, 15 días, todos los mandos medios se reúnen hasta con los delegados sindicales, ¿qué pasa? ¿qué es lo que está faltando? Bueno, sí, hay en determinado lugar que pone en estos tiempos de pandemia, no hay guantes, no hay esto, no hay eso, entonces vamos apagando los incendios todos los días, me decía, ¿no? Que es un poco esto también, ¿no? Tener una empresa donde uno se pueda sentir bien. Si vamos, por ejemplo, a la maestría en marketing, por más que pueda ser obvia la respuesta, ¿hacia dónde apunta, por ejemplo? Y apunta todo lo que tiene que ver con las decisiones vinculadas a lo que es el marketing, pero abarca también toda la parte de dirección comercial, lo que es la distribución. Nosotros hoy apostamos mucho a lo que es el e-commerce, no tanto por lo que es la pandemia, ya veníamos apostando desde antes. Sí, sí, esto llegó para quedarse, ¿no? Pero esto ya llegó para quedarse, y entonces dentro de lo que es la propia maestría, brindamos lo que son esos cursos especializados, todo lo que son las nuevas estrategias de marketing. Hoy hablábamos de la responsabilidad social, está lo que es el marketing social que va acompañado de eso, porque a veces uno piensa solo en marketing, lucro, empresas, pensamos solo en el lucro, incentivar a la gente a consumir y a consumir porque sí, pero hay todo un compromiso ético detrás de lo que es la administración y el propio marketing que nosotros nos encargamos de transmitir eso también en los cursos. Estoy hablando con la coordinadora de las maestrías, o sea, coordinadora, con al final. ¿Esto de los posgrados y estas maestrías, el MBA, tiene cara masculina, femenina o está muy repartido? Está muy repartido, por suerte ahora. Se habla tanto de lograr esa equiparación entre hombres y mujeres y realmente en el caso de las maestrías se da. ¿Es una carrera o son carreras que, lo estoy afirmando, pero lo estoy preguntando a su vez, de las que tienen estudiantes extranjeros? Sí, nosotros tenemos los cursos normales, vamos a decir así, que se editan durante todo el año, empezamos en el mes de marzo. ¿Son solo en Montevideo? Ya hago ese paréntesis. Por ahora en Montevideo, pero con estos cambios vamos a apostar a que puedan llegar al interior. Pero la corte, usted decía que sí, que reciben estudiantes de dónde, por ejemplo. Principalmente vienen estudiantes de Brasil, ellos vienen dos veces al año porque obviamente se les complica demasiado y entonces vienen en su periodo de vacaciones, pero también tenemos y nos llamó la atención en los últimos años de Angola. Tenemos estudiantes que vienen desde África. Sí, sí, un país del suroeste africano que tiene lengua portuguesa, un portugués muy cerrado. Qué increíble, ¿no? Eso que es un boca a boca. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llegó? ¿Lo saben eso? A través de Brasil. De Brasil. Sabemos que algunos de ellos querían estudiar en Brasil y después en Brasil se enteraron de esta modalidad que nosotros teníamos y que ellos no era necesario que vinieran y se quedaran todo el año porque obviamente es un gasto muy importante y entonces empezaron a optar también por venir a hacer la maestría con nosotros. No solo la distancia, sino que la triangulación de vuelos, ¿no? Porque deben seguramente tener que venir a Brasil para venir acá. ¿Hay visa para ellos obligatoria acá? Sí, sí. Y a veces se les demora un poco el tema del acceso a la visa, pero han llegado, no han tenido mayores problemas. Es increíble, la verdad que es una novedad increíble que permite que la UDE y con la virtualidad, ¿cómo se han llevado ustedes? Porque ahora se está volviendo poco a poco a la presencialidad plena, pero hasta ahora, ¿cómo la han llevado? Bueno, los estudiantes de acá, de Uruguay, agradecidos porque teníamos varios que eran del interior y venían a hacer la maestría, iban y venían la semana que nosotros tenemos clases, gente de Florida, gente de Canelones, de Maldonado, y entonces ellos nos dijeron que esto los ha salvado, porque ellos en realidad viven allá. Sí, sí, el costo y el cansancio. Ahí está, y entonces con la virtualidad, muy bien. Después en el caso de Brasil, es un poco más complicado porque las leyes de Brasil son diferentes. Al principio no se reconocía lo que era la virtualidad. Tuvimos que esperar a ver qué decisiones se tomaban allá para que los alumnos pudieran acceder. Y bueno, al final lo estamos haciendo igual que con los alumnos de Uruguay. No hemos tenido ningún problema porque tenemos la plataforma Moodle, todo lo que tiene que ver con el Zoom. Y creo que cuando estuvo Carlos Benvenuto ya les habrá contado el trabajo que hicieron, que es de agradecer. Y por suerte funciona todo muy bien. Sí, sí, que ha generado estrés en el cuerpo docente. Y esto no es una cuestión de edad, porque uno dice, vale, dan a un docente que tiene 50, 60 años. Los conozco docentes con 30 y pico y 40 que se han estresado bastante, pero también es algo que llegó para quedarse. La gente puede que nos está escuchando, los interesados, pueden entrar a ude.edu.uy, allí entrar directamente a la Facultad de Ciencias Empresariales para conocer más en detalle sobre las maestrías en dirección de empresas, empresas en marketing y dirección comercial. ¿Esto tiene alguna etapa de inserción en la segunda mitad del año o hay que esperar al año que viene? Hay que esperar al año que viene porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la maestría en dirección y administración de empresas, hay toda una serie de previaturas. Y entonces se complica si empezara alguien a esta altura. Hasta aquí, la Gaceta Entrevista, la Universidad de la Empresa, por sus protagonistas, en sus palabras, las novedades y la vida académica. Ude, comprometidos con tu carrera.